Mi linda muchachita Negrita consentida Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me emberecé Y de tu cuerpo me enamoré Mi linda muchachita Negrita consentida Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida Música Desde que te miré Algo me sucedió De ti me cautivé Y hoy solo pienso en ti Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida Mi linda muchachita Me grita consentida Música Desde que te miré Algo me sucedió De ti me cautivé Y hoy solo pienso en ti Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida Mi linda muchachita Me grita consentida Yo quiero ser tu dueño Para toda la vida Mi linda muchachita Mi linda muchachita Me grita consentida Yo quiero ser tu dueño Yo quiero ser tu dueño Para toda la vida Mi linda muchachita Mi linda muchachita Mi linda muchachita Música 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 Gracias por ver el video.